Sí, primeramente, buenas tardes, estoy muy contento con el grupo, acredito que estamos cada vez más unidos como un todo y estoy preparado para el próximo partido, que es clásico, y el profesor va a contar con todos disponibles para jugar al 100%. Sí, sí, clásico siempre es muy importante para el club, para los jugadores, que, consecuentemente, cuando juegan, están allí para ganar. Acredito que todo el grupo está confiante para hacer un buen partido y esperamos que todos estén prontos para que, tanto que comience, en el banco para estar 100% para actuar. Sí, con certeza, estoy muy preparado para entrar al clásico. Acredito que ya fui preparado desde cuando llegué aquí. Vim a jugar en Brasil y ahora acredito que el profesor viene trabajando muy bien durante la semana para que podamos llegar preparados para jugar al clásico. Sí, conseguí me adaptar mucho rápido con mis compañeros, me recibieron mucho, mucho bien y acredito que con esa unión vamos trabajar fuertemente para llegar al fin de semana y estarmos preparados para el clásico. Sí, sí, diversión durante nuestro trabajo. Nosotros estamos allí para trabajar y, consecuentemente, nos divertir. En nuestro trabajo tenemos que hacer lo que nos gusta. Y creo que, por el clima que nos plantamos todo el día, con unión, con parcería, con las brincadeiras que tenemos diariamente y la seriedad en el trabajo, creo que tenemos de todo para ir longe de competiciones. Sí, sí, primeramente, mucha gratidora al torcedor bluminista que viene nos acompañando en todos los Jogos. Como fue la Sucre, creo que el sábado se va a lanzar al estadio para que nos apoyen. Y nosotros como equipo somos muy agradecidos por la torcida que tenemos. Acredito que eso solo viene a engrandecer el Blooming y pasar confianza para todos los Jogadores. Y que estamos con mucha certeza preparados para dar todo de sí en el Clásico.